Este loco que siempre ha echado broma aquí El hombre de Pérez Besa echamos broma, esto es que el contrato colectivo de Cicote que ellos mismos han destruido Nos cansamos del socialismo aquí Nos cansamos de todo los otros trabajadores de Pérez Besa y este individuo que está aquí es el que ha echado y ha quebrado toda Venezuela Fíjense como han derramado todas las lanchas Lanchas totalmente destruidas Todas esas lanchas que están ahí están fuera de servicio Fuera de servicio Fuera de servicio, lo voy a comprobar porque Aquí estamos TP Transporte de personal Tres operativas, conexiones, una Vienes ahí Fuera de servicio, fuera de servicio, fuera de servicio Fuera de servicio, fuera de servicio Cuantas lanchas fuera de servicio hay Y en total tenemos tres operativas Vamos hacia allá Vamos hacia allá Y vemos la cantidad de lanchas que hay Se pierde nuestra vista Hacia allá miren todas esas lanchas que están hacia allá, todas están fuera de servicio fuera de servicio, esta lancha un día podemos ir a la barra con aquí le habla Eli Romero, inspector de flota, Muelle 1, La Salina